bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias, desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos entonces teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no su olvido Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan chicos, vamos a continuar con Albion y me voy a enfrentar a mi primer combate, la verdad que nunca he tenido un puto combate con nadie así que voy a probar cómo me va, la verdad no sé, la verdad no tengo mayor idea cómo será el combate, pero tiene bastante vida, a pesar de que es un lobito bebé y fíjense ahí, ahí hay como, hay una especie como de... que me curó bastante, ahí, estos son bandidos no quiero morir, así que voy a tratar de ver si es que me la puedo con ellos ok, tengo que ir contra el curandero chicos, no puedo dejar el curandero atrás porque... me va a matar, si no... entonces el curandero es el que cura al tipo, así que obviamente le voy a tener que pegar a él y veo que por lo menos al tener el paquete fundador, me puedo curar bastante rápido, este tipo es un ladrón salvaje estas son mis primeros excursiones de combate y me parece genial el método de combate, en serio voy a recoger el oro y voy a restaurar mi salud porque obviamente no queremos morir, si morimos perdemos todo así que, o se caen las cosas, así que probablemente lo mejor sea eso, ¿no? entonces voy a tirarme contra el arquero primero, claramente creo que es la mejor elección ya que es a rango, a distancia, yo soy mago, así que, o sea, no soy mago, puedo ser caballero, mago, lo que yo quiera pero, siempre es bueno irse contra el tipo que... el de cerca siempre te va a atacar a ti, al costado así ya se va a ir contra ti directamente y no va a ser más que eso entonces voy a nuevamente recuperarme, tengo este poder de poder recuperarme y eso lo hace bastante genial porque al final no todos los jugadores van a tener eso, obviamente que los que pagan o los que pagaron el paquete, claramente lo van a tener eso tienen que tenerlo claro estos nuevos tienen 500 de vida, yo tengo 1000 de vida así que igual son relativamente no tan difíciles pero nos va a costar mucho subir de nivel, ya estoy viendo que es bastante difícil subir de nivel así que no sé si, la verdad que va a ser genial voy a sacar más tronquitos de estos, la verdad, probablemente lleve más de lo necesario porque no quiero... aquí veo que no puedo sacar nada me gustaría claramente llevar un poco más de lo necesario me voy a meter en combate nuevamente y voy a dejar abierta esto, esta cosita fíjense que ahora se está recargando un poquito... ah no ok, cuando tienes abierto el menú no puedes... no puedes como usar el skill así ah, puedes sacar la piel, ok, ok eso es genial, así que voy a sacar la piel, claramente no la voy a dejar botar no me había dado cuenta de eso, yo maté unos cuantos aquí maté unos cuantos, en serio y no saqué la piel de ninguno así que voy a enfrentarme un rato a ellos eh... no entonces voy a recoger la piel ahora mi nivel no sé dónde está representado la verdad, mi nivel no no se ve representado en ningún lado por lo que veo, no veo... o sea, no veo mi información de nivel eh... está ahí claro reputación 1 claramente en algún momento vamos a morir ah, y acá puedo cambiar mi avatar, fíjense que genial, ok entonces voy a seguir sacando un poco más de abedul y fíjense que este es Fiel Recia y esta es Fiel de Skirla a ver, son dos cosas muy diferentes ahora, eh... pareciera que... ah, no, no se cambia automáticamente me molesta un poco ese hecho de que no se cambia automáticamente el arma cuando entres en combate eh... que... yo pienso que debería, o sea, debería llenarse rápida cambiarse automáticamente yo ataco y cambiar la espada sería genial nos ayudaría... como en este caso que... uno va... o saca la piel, fíjense y no tienes que cambiar nada ahora, yo no sé si se cambia automáticamente ah, miren, si se cambia automáticamente bueno, eso lo hace genial no tengo que estar cambiando todo el tiempo ya, eso es bueno, eso es lo que yo quería la verdad que no quería tener que estar abriendo el menú todo el rato y estar, puta... hueviando con el tema este... todo el puto rato en serio estar cambiando y cambiando y cambiando es una mierda así que... que ya puedas hacerlo así no necesitas estar abriendo más el menú, ¿no? ahora, ¿por qué estoy sacando más...? pues por un tema... de que necesito igual tener... eh... mejorar mi habilidad fíjense que aquí recoge recursos o sea, me está pidiendo igual que recoja recursos eh... y que bueno, ahí por lo menos no le pegué quiero sacar su piel pero primero voy a matar el árbol no veo al lobo ahora... ahí está, ok y necesito prácticamente doscientos, o sea... necesito doscientos, voy a... voy a rellenar un poco mi vida que no es nada, la verdad y vamos a esperar un ratito ok, si no me ven en el mismo sitio es porque tuve que correr porque... esta austera es muy buena, o sea, correr así es muy bueno ¿por qué tuve que correr? porque... estos asesinos volvieron a salir que era de esperarse eh... y casi me violan así que... comprenderán de que... corrí porque me estaban matando prácticamente así que... tuve que correr eh... ahora, una cosa interesante que me encantó es que se stackean en grandes cantidades no se stackean... o sea, stackear es como meter una cosa arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra hay juegos que... utilizan como el método de que solamente tienen un tanto o sea, tal vez llegue a 100 y no pueda stackear más probablemente sea así, no tengo idea eh... y hay juegos que no eh... que no lo utilizan así, o sea como este pareciera que... es todo como... diferente, por decirlo así voy a... matar a este tipo, la verdad no quiero que me maten la verdad que pegan bastante o sea, y si se unen... o sea, si se unen más y esta... este poder no me acuerdo que hacía enemigo frente a ti reduce la velocidad de ataque ok eso también me sirve así que... voy a... probablemente necesitar me tengo que curar porque... es como la naturaleza de la vida si no me dan a matar eh... entonces no sé si seguir recogiendo recursos aquí tal vez sí tengo el escudo ahora que se me había olvidado ponérmelo la verdad ya... o sea, ya tengo la madera suficiente como para irme o sea, podría irme ya pero me he quedado como aquí un poquito más para recoger los recursos que necesito la verdad entonces bueno chicos, vamos a volver a la ciudad la verdad porque ya... estuve un ratito... sacando materiales sin grabar porque... quería ver algo pero bueno, ya estoy lleno de capacidad prácticamente y lo mejor sea volver así que nada, voy a volver a la ciudad definitivamente creo que aquí no existe que yo pueda dejarlo solo y se vaya a la ciudad o sea, tengo que hacerlo yo todo acá arriba se ven un par de quests que tengo que completar a juntar como honor no me parece que eso creo que es honor no estoy tan seguro que es lo que es la verdad pero te piden... eh... juntarlo por ejemplo aquí aprendizaje de recolector por ejemplo aquí lucha obrero con armadura de cuero y acá dice por ejemplo atacantes novatos ok... y son distintas cosas acá dice aventurero obrero y tengo la rama de skills que es la que está aquí arriba si no me equivoco que es... muestra clasificación bueno... la clasificación da lo mismo yo soy... eh... debo ser el peor de todos eh... pero... no me acuerdo donde está la rama la verdad ah... aquí está la rama no... nada que ver... eso es... son otras cosas... o sea... aquí está la rama no... aquí... acerrador novato crea... tablas usando madera pero pareciera que aquí puedo... imagínense que puedo construir cosas pero... dentro del mundo o sea... pareciera que puedo tener mi casa en cualquier sitio eso es lo que... dan por entendido me parece... no estoy seguro es lo que entiendo eh... tal vez sea así... tal vez no... no tengo idea entonces... voy a tener que ir a recolectar... más que todo... voy a ver si... aquí veo que este tipo me habla... o tiene... ah... pero no tiene una recompensa arriba... así que bueno... voy a ir... tengo que ir a recolectar... ah... voy a guardar... eso es lo primero que voy a hacer... porque tengo demasiada madera... así que voy a guardar un poco de esto... no me gusta el hecho de que... eh... tal vez con control... no... con shift... ah... con shift si se puede... o sea... no me gustaba el hecho de que no pudiera... eh... por decir así... guardar las cosas rápidamente... pero ya estoy aprendiendo... así que... supongo que con cada rato que voy jugando... voy aprendiendo más... ahora tengo que ir a Fermatch... que... Fermatch es... bastante lejos de acá... la verdad... eh... recoge... eh... esto es... dice... minerales... cobre con siglos en una... dice... Fermatch... allí encontrarás minerales... si... Fermatch... entonces... eh... no... no quiero cancelar la misión... así que voy a Fermatch... a recoger esos recursos... que no tengo... así que prácticamente... los tengo que ir a buscar... eh... sinceramente... el poder correr... es muy importante... o sea... le doy... realmente... gratificación... a ese poder... ahora... quisiera... chequear un poco... porque yo había dado... le había dado a este... y este es... un hechizo canalizador... que recupera gran cantidad de energía... entonces... por ahora lo voy a mantener ahí... pero... no sé si sea como lo mejor... ah... ya llegué a Fermatch... qué rápido... que... pensé que me iba a demorar más... pero la verdad que... las distancias son bastante cortas... por lo que me acabo de dar cuenta... y aquí... necesitaría sacar... cobre... y fíjense... hay otro tipo de piel... o... de animal... ya no corre... o sea... automáticamente... se enfrentan a mí... tienen 500 de vía... o 543... no son débiles... para ser... por decir así... animales... simple y llanamente... eh... la verdad que... tienen bastante vía... y a dos... eso es lo que me gusta... este poder... que puedo pegarle a varios a la vez... no es necesario que... tenga que... como... por decir así... solamente atacarle a uno... que sería más... pesado... por decirlo de alguna forma... no... sería un poquito... complicado... entonces... voy a regenerar mi vida... porque... es lo más importante... mantenerte vivo... si mueres... ya saben que usted... puedo perder mis objetos... así que... voy a recolectar esto... todo lo que pueda recolectar... lo voy a recolectar... porque... al final... si no lo vendo... y si no lo utilizo... cualquier de esas cosas... me puede servir... yo sé que mi misión aquí... no era esto... porque no lo es... pero... bueno... entonces... aprendizaje de recolector... y eso qué quiere decir... eh... aquí están las ramas... pareciera que esto... automáticamente... automáticamente... avanza... no... si... automáticamente... avanza... o sea... mediante yo voy haciendo cosas... eh... va... esto... avanzando... fíjense... avanzó... y ya... supongo que... mediante yo... ocupo una herramienta... lo que va a hacer es... simple y llanamente... darme ese... a esa habilidad... porque yo utilicé... esa herramienta... una cosa así... entonces... voy a seguir avanzando... aquí no encuentro nada más que eso... voy a ver... estos... marmotas... y ya... no... no... fíjense que allá arriba hay un animal... más grande... no sé si tal vez... todavía me dé el cuero... para poder enfrentarme a ellos... tal vez no... no lo sé... eh... tal vez sí... ok... acá hay otro tipo de animal... bien raro... un MOA... y tiene 900 de vida... es muchísimo más fuerte que... los que me he enfrentado... normalmente... tiene casi mi vida... o sea... tiene casi mil de vida... y es... bastante... entonces... voy a tirarle eso... para que me ataque más lento... y eso que mi arma... es una arma mala... o sea... ni siquiera es que sea una buena arma... la verdad... es una arma básica... y ahí dice... completo... lucha obrera con armadura de cuerpo... ok... entonces me dice que no puedo sacar esto... porque... con el espellejador tengo que tener... eh... ok... complete otra quest... me dice que no puedo... o sea... prácticamente... sacar nada de ahí... porque... no tengo el... el... como se llamaría... no tengo el nivel necesario... para llegar ahí... pero aún... aún no recolecto... esto es... árboles, ¿no? sí... pero esto es árboles en bruto... y fíjense que... por ser premium... te dan una bonificación... eh... por sacar ese material... o sea... eso es genial... o sea... el no poder sacar un recurso... porque no tienes la habilidad... es genial... ¿por qué? porque hace que el mercado se expande... se expanda... y cierta gente solamente puede vender ese material... y no todo el mundo... o sea... si no sería como que aburrido... no poder generar un mercado... o un precio que tú quieras que te paguen... solamente por el hecho de que tú tienes ese material... y la otra persona no la tiene... así que... eso es bastante genial... me gusta bastante... bastante la temática que tiene... y... como las prioridades que te dan o no... esos árboles en bruto... probablemente ya no los quieras sacar... por ahora... ahora... aquí fíjense que hay algo especial... o... animales... estos deben atacar... yo creo que automáticamente... automáticamente... ven... les dije... los de 20 de vida no me interesan... la verdad... son raras... las ratas dan lo mismo... voy a tratar de entrar al campamento y matar a todos estos... aunque mi misión no es esta... fermatch es conseguir otra cosa... yo pensé que... en estos sitios... probablemente en esos sitios... haya cobre... probablemente... haya cobre en estos sitios... eh... por el simple hecho de que es un campamento... eh... voy a recoger eso... obviamente que es oro... y por aquí... debería estar la mina... yo creo... porque veo que hay carritos de mina... o sea... eso quiere decir... de que... debe haber cobre por aquí... y fíjense que... hay... eh... más... eh... más gente... piedra... ok... piedra... o sea... recojo lo que él estaba recogiendo... entonces... voy a matar al mago... porque no quiero que el mago... me... pegue... la verdad... ah... no la chunte con el poder... quería ralentizar el ataque del caballero... pero no lo pude hacer... y el cooldown... o sea... el tiempo demora para poder... eh... girar de nuevos ataques... bastante lento... la verdad... yo... creo... creo que probablemente... mi vida va a cambiar... eh... cuando yo adquiera el... el... ¿cómo se llama? el báculo... creo... no estoy seguro... tal vez... o tal vez no cambia... no sé... pero no hay... no hay... o sea... hay un estado... pero pareciera que no hay un... eh... no hay niveles... o sea... simplianamente... hay un estado de plata... ven... fíjense... reputación... 7... parece que... es en base a la reputación... me parece... no estoy seguro... pareciera... pareciera que es en base a la reputación... pues como yo le di bastante regeneración... regenero... más rápido... y acá hay dos magos... wow... y el minero también me está atacando... fíjense... wow... wow... fíjense eso... el... el minero... o sea... el mago me atacó con un radio... que no me conviene... así que... voy a tratar de esquivar eso... eh... voy a correr eso... porque... no... no quiero morir... eh... voy a correr... voy a correr... voy a correr... voy a correr... fíjense que hay bastantes... así que... por lo menos... por ahora... el arquero me va a seguir atacando... no me conviene enfrentarme... tengo que... ser inteligente... fíjense que casi muero... así que... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... ya... voy a entrar de nuevo... eh... ya recuperé mi vida... así que... pueda... voy a guardar el correr... no voy a utilizar el correr... porque... me puede servir como para... ocasiones como esa... que... escapas... ok... ahora... tengo que matarlos más rápido... porque... de lo contrario... eh... van a renacer los otros... eh... y si renacen los otros... voy a estar en serio... problemas... la verdad... en serio... voy a estar en un problema... grave... si... o sea... si llegaran a salir... nuevamente... los otros... eh... yo supongo que por acá... debe estar lo otro... la verdad... no sé... y fíjense que se curó... me pegó... fuertísimo... no... voy a tener que irme... yo no sé si por acá... la verdad... haya... lo que necesite... eh... no sé... no sé... no sé... no sé... si... realmente... aquí está el... cobre... que yo necesito... esto es una mina, ¿no? es una mina... tenía como una entrada... de color... eh... puta... yo no sé si es acá... en serio... estoy como un poco perdido... no en el mapa... porque el mapa... se nota claramente... donde estoy yendo... pero... como no sé exactamente... dónde están las cosas... eh... supongo que en esta mina... podría haber cobre... no lo sé... voy a pelear... y voy a ver... por lo menos... los magos no me preocupan... en absoluto... para nada... voy a esperar un rato acá... estaba un poco esperando... recuperarme... y no quería usar el poder... ahora... fíjense que ahí hay un tipo... que tiene un escudo... probablemente ese tipo... sea obviamente... más fuerte que el resto... no probablemente... va a ser más fuerte que el resto... eh... me va a pegar... vamos a ver... qué hace... porque no... no sé... la verdad... estoy metido en estos dungeons... donde claro... está lleno de monstruos... pero... no... por lo menos... ese no cura... que... no me deja recoger la... ese es arquero... ya estoy con menos de la mitad de vida... eh... así que voy a tener que un poco... echarme para atrás... y curarme... no sé qué hay allá... fíjense que allá hay algo diferente... de lo que yo he visto... por lo menos... y aquí me va a pegar... ciento y tanto... me va a pegar... ciento y tanto de nuevo... así que por algo... estos dungeons pegan muchísimo... esos son los magos... por eso les decía que... ser mago igual es bueno... pero claro... tiene... como todo... tiene su... ventaja y su desventaja... así que no... el guerrero ese es como... el más fuerte... en vida... y en daño... no sé... en daño no... pero sí en vida... lo voy a ver... porque aquí... hay como una especie de espada... y una especie... como... de lugar... lo que es... no... esto es... o sea... puedo teletransportarme nuevamente... a Fenrod... y aquí no hay nada... fíjense que no hay absolutamente nada... eeeem... no hay nada... ok... voy a teletransportarme... pero mach... eeeem... y ahí simple y llanamente... era una... una mierda... no sé... no sé dónde está el cobre... voy a tener que buscar... la verdad bien... porque aquí solamente he buscado pelea... y nada más... es lo único que he buscado... imagínense una persona que no tiene eso... imagínense el daño que... o sea... tendría que pelear contra todos... si es que estuviera mal... por decirlo así... que no tiene el dash... o sea... el correr... rápido y después... ese es como... para escaparte... y es bastante genial... tal vez si matas gente... quedas como asesino... y tal vez otras personas... te puedan matar... eso es lo único que puedo pensar... la verdad... voy a esperar... que se me cubre la vida... mmm... bueno... vamos a seguir hacia allá... hasta el momento... no me he centrado en mi... en mi prioridad... por decirlo así... pero... necesito... igual... aumentar mis skills... o sea... mis habilidades... no he encontrado el... packing cobre... que es esto... no son minas... pero... no hay como nada... que me diga... donde está el cobre... eso es una mina... eso es una mina... y es lo único que sé... y ahí arriba... peleando a alguien allá... el equipo es bastante fuerte... y de aquí puedo mirar... lo que hay allá... fíjense que puedo mirar de acá... y pareciera que al final... no había nada... en especial... mmm... aquí está la... acá hay otra entrada... fíjense que es la entrada... es diferente a la otra... parece que esto no se va a hacer niveles... se va a hacer reputación... si bien reputación... y supongo que la reputación... te va dando... mejoras de estado... gloria... noble... nefasto... ven... eh... esos son los que matan a la gente... a ver... veamos... 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 aquí hay algo... acá hay mineral de cobre... ok... eso es lo que necesitaba... a mí me gustaría hacer... como una profesión variada... como cobre... como... leñador... como herrero... como... o sea... no cobre... herrero... leñador... tal vez... de todo un poco... la verdad que las profesiones... más importantes para mí... en mi opinión... personal... es el herrero... que puedes hacer... eh... cosas bastante geniales... o mejorar tu armadura... pero para eso... también tienes que pasar... gran parte de tiempo... buscando minerales... por decirlo así... así que... probablemente... sea de esa forma... no... no... no creo que sea de otra forma... vas a tener que pasar... horas de horas... buscando minerales... probablemente... entonces... este tipo... ok... no es tan fuerte pareciera... ya... ya le pegué... entré en combate con los dos... así que no hay nada que hacer... tengo que pegarle a los dos... que es todo lo que tengo que hacer... esta es mi primera experiencia... con estos dos... con este tigre... fíjense que me bajan... bastante vida... pero tengo fe... de que cuando ya mate a uno... eh... no va a hacer tanto el daño... que me van a hacer... la verdad... ok... pero tiene 900 de vida... así que... voy a querer correr... la verdad... no quiero pelear... oh oh... oh oh... oh oh oh... ok... eso sí es complicado... fíjense... que el tipo corrió... bastante rápido... bastante... rápido... la cagó... o sea... tiró el poder... tanto como yo lo hice... no... no digamos que... fue como... no... bueno... corro... y me alejo rápidamente... no fue así... para nada... entonces... voy a pelear contra él... ya estoy con el tiempo... así que prácticamente... ya en el próximo episodio... me van a ver a... en la ciudad... ya le queda poca vida... así que... aprovecho igual... de sacar material acá... que es un tipo diferente... de... eh... ahora... podría seguir buscando... más material... tengo el arma dañada... así que probablemente... no sea la mejor opción... me voy a volver nomás... fíjense que abajo... sale el arma dañada... no sabía que los ítems... o sea... los objetos... eh... se dañaban... pensé que no era así... pero es genial que se dañen... va a hacerlo un poco... más difícil... la verdad... ahora acá hay un tipo... que se llama... Herwolf... eh... es otra persona... obviamente... eh... y... tiene un... una montura... una cosa que hay que tener claro... es que la gente que paga... o sea... yo pagué por el juego... y me dieron algunos beneficios... pero la gente que paga... dentro del juego... va a tener un poco más de beneficio... el premium... eh... es algo que... que te ayuda bastante... ahora... aquí puedes comprar... ¿ven? comprar plata... eh... la mayoría de los multitudes... proporcionan plata... las zonas menos tradicionales... serán por lo general... más productivas... ediciones... las expediciones... son aventuras que... eh... devuelven plata... se pueden acceder a ella... a través de las ciudades... comercios... mmm... entonces... te explica un poco el comercio... definitivamente puedes comprar dinero... o sea... no... no te dicen que no... ahora... arriba me sale el 68%... que yo creo que es la cantidad... eh... de capacidad que me queda... supongo... y... yo estoy... estoy... a ver... no... quiero ver el... quiero ver el mapa... un poco más... amplio... supongo que por aquí... voy a llegar a la zona... donde ya me puedo ir de acá... ah... ah... no... wow... 3000... guardia débil... no... no... no señores... esta es otra cosa... supongo... no puedo hacer clic en la ciudad... no... me voy a ir... porque no quiero que me pegue... así que voy a correr... me encanta ese poder... es buenísimo... ok... aquí viene de nuevo... pero se va... es como... es como... tibia... es como tibia... cuando tú... te vas de un sector... el monstruo te puede seguir hasta cierto punto... y luego de eso... te abandona... así que nada chicos... yo creo que eso va a ser por el día de hoy... ya saben... suscríbanse... dejen like... comenten bajo el vídeo... y los veo en un próximo episodio de Albion... cuídense...